Más de mil camiones de carga se encuentran retenidos en la frontera con Costa Rica debido a la burocracia de las autoridades aduaneras, informó la Asociación de Transportistas Nicaragüenses. Ahorita, ahorita, Nicaragua y Peña Blanca tienen 27 kilómetros de fila en Peña Blanca. Hay 15 del lado de Costa Rica y 12 del lado de Nicaragua. Y cuando nosotros hablamos con autoridades de la frontera, dicen que están trabajando normal. Entonces, ¿qué cosa es normal? Tener 200, 500 camiones. Ahorita hay mil camiones ahí retenidos en estas dos fronteras que no se mueven, que pueden dilatar 48 o hasta 72 horas. En esas 72 horas que están esos camiones ahí, obviamente hay más gasto. Se promueve más la corrupción. Se promueve más la trata de personas. Más bien, esos espacios los ocupa el crimen organizado para hacer sus operaciones, para buscar cómo hacer todas esas cosas. Sin embargo, nosotros no nos explicamos. Porque si salimos con una Ducaté desde una zona franca, que va hasta una zona franca de San José, Costa Rica, ¿por qué nos paran? Si vamos a un territorio aduanero. Salimos de un territorio aduanero y vamos a otro territorio aduanero. Altamirano elogió la firma de un acuerdo de fronteras abiertas entre El Salvador y Guatemala, firmado recientemente, que permitirá un mayor dinamismo comercial entre ambas naciones. Cuando ya dos países abren la frontera, y ya no hay frontera, y van a poder mover esos productos de un lado a otro, obviamente el comercio de ellos va a ser mayor. Van a competir ellos como países con sus exportadores, sus importadores, pero también de la misma manera la importación que requiera cada uno de los países va a llegar mucho más rápido que cualquiera del resto de los países. Porque ellos ya no van a necesitar estar haciendo una fila, porque ahorita me imagino que ellos hicieron esto por la fila que se da en Pedro Alvarado, que ha estado hasta de 25 y de 30 kilómetros. Entonces, al no existir esa frontera, no va a haber fila. Y entonces el producto llega más rápido. Cuando el producto tiene menos atraso, tiene menos costo, eso significa que se puede mover mejor la economía, e incluso hasta los productos pueden ser más baratos. Marcos Medina, Noticias 12.